Más muchachos, casi te piso a la verga. No, quizás, ¿qué? A ver, te muero así para ser chingada. ¿Cómo? ¿Qué sea qué? ¿Blanca? ¿El cajón vas a descansar? ¿Qué vas a descansar, pendejo? Si uno cuando se los lleva a la verga, se los lleva a la verga. Este compa, se cayó por pendejo porque no se pide con la pisa. ¿Por pendejo se cayó? Sí. Lo que dice el huicho, que te caíste por pendejo. Por pendejo sí me caí. El día que me vaya a chingar a su madre, abono de la tierra, que te quedes tú solo. Vas a llorar a grito abierto, hijo de tu chingada madre, porque yo, yo, yo veo por ti. Porque hay andas, los hijos de la chingada, que tienen hijos tontos cayéndose de canuchos, cochinos, no tienen nadie que los navegue. Y yo te estoy navegando de la punta de la verga hasta el tronco a la verga. Eso no sabe. Yo siempre he dicho que los salomones son los hijos de su chingada madre. Más huevones que la verga. Se enoja quien se enoje la familia. Yo como no tengo familia a la verga. A la verga. Hace mucho que la familia se va a su madre conmigo. Y no ando procurando familias. La única familia que tengo, eres tú y punto. A la verga. Los demás que chingan toda su madre a la verga. No quiero saber de nadie. ¿Oíste? Y óyelo bien, yo agarro, yo no agarro pareja porque no quiero, pero me sobra fundillo. Pero hombre, no. Todavía me aviento. Y no me gustan viejos a la verga porque no quiero hacer chorizo a la verga. Ya no la puedes. No, que no la puedo. Ya no la puedes. Sí, va a agarro un pinche viejo mañoso y me pone a que le mame la verga. Van a chingar a su madre. ¿Lo raspa con los dientes de vampiro? Sí, no lo raspo nada porque no, no, no. No, no, no me ha pedido becerra a la verga. ¿Quieres más? No, 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 no. Ahora te no me sueltes, hijo, es tu chingada madre, la verga. De la cámara, sigue, de la cámara, sigue, de la cámara, sigue. Hasta que no te lleve la verga. Ay, qué vida tan moto la gente, es tu chingadísima madre. Me llevo lavando, llevenme, estas chábanas a la vez. Me llevo lavando, me pinche culo, afectoso también. Todo eso lo hago. Mira, de esta me recetaron. ¿Ya te la acabaste? No, esta me la tengo que tomar diaria y esta cada ocho días. O ocho horas, cada ocho horas. ¿Ya te la tomaste? Ya, ya me las tomé. Por eso me voy a venir torciendo a la verga. Porque tú, nomás me ves parar. Acuérdame. ¿Nomás veo que entras? Acuérdame. Los pinches Salomones, hijos de su chingada madre, tienen un ataco de huevones a la verga. Mi mamá Lola, la vieja, la mamá de mi papá, le dijo a mi mamá, no te cases con José porque son muy huevones los Salomones, y es cierto. Tú eres uno de ellos, chico, es tu chingada madre a la verga. ¿Por qué no me matas? ¿Por qué te voy a matar, ajajá? Chingada, no soy asesino a la verga. Pendejo. ¿Qué te voy a matar? ¿Qué crees que soy asesino? ¿Qué verga? ¡Ondale! ¡Tale, verga pelada la verga! Pinche vato, hijo de su chingada madre. ¿Qué cruz, hijo de su chingada madre esta que tengo a la verga con tu hijo? Y siquiera te murieras para que te fueras a chingar a tu malo pateón, chico. No crees que voy a batallar mucho. Si se muere, no pago nada. ¿Ay, quién va a pagar? El gobierno que lo entierre. Yo no me mataría un perro.